que nuestro canal Telemundo 51 pues mantiene el compromiso de informarle sobre todo lo que ocurre en nuestra comunidad y eso también por supuesto incluye nuestro hábitat y como muestra de esa promesa que dice Daisy está nuestro segmento Alerta Verde que hoy logró una importante meta como nos muestra ahora Ariel Rodríguez aquí en el estudio Así es, hola, es que hoy Alerta Verde alcanza su reportaje número 100 y decidimos mostrarle un recuento de todas las historias más memorables, veamos Embarcaremos juntos en una misión de descubrimiento para conocer mejor al mundo que nos rodea Así iniciamos nuestro compromiso con el medio ambiente Sam hace que está aquí más de 12 años, sufrió un tiro a una de las alas a la derecha Aprendiendo cómo se actúa para proteger la naturaleza En los años 70 unos ingenieros descubrieron un nido con huevos de cocodrilos Y después de ese descubrimiento, la Florida Power Night comenzó un programa para monitorear la populación de los cocodrilos Desde las grandes compañías hasta el más pequeño grupo de voluntarios Rescatamos más de 20 mil tortuguitas que se desorientaban y se iban hacia la calle Y sin nosotros se hubieran muertos Nuestra exploración nos ha llevado a lugares peculiares Y hay que tener los ojos todo el tiempo puestos en lo que va pasando A pasar la noche buscando cocodrilos Es un recapturado, ya tiene un número que nosotros lo dimos Sumergirnos en los arrecifes de corales Y elevarnos a más de 200 pies sobre el puerto de Miami Juntos hemos descubierto amenazas naturales El caracol gigante africano es una plaga porque puede afectar, alimentarse de más de 500 especies de plantas Que han llegado a nuestro ecosistema desde otras partes del mundo Prácticamente como 70, 80 diferentes especies de mosca blanca Unas son bien específicas a las plantas del ficus y otras tienen como 80 o 90 hospederos Y destruyen la cosecha de nuestros más preciados frutos Hemos acompañado a una nueva generación Tenemos una finca que es parte de una de nuestras academias La Academia de Agricultura, Agriciencia Y lo que hacen es ayudar a nuestros niños a aprender cómo cuidar a nuestros animales y al medio ambiente Observado cómo se preocupan por la naturaleza El problema que tenemos con estas plantas es que cuando alguien ya no quiere ese acuario Va a botar la planta en un canal E investigan para devolverle su balance natural Me parece que este proyecto es muy importante para la comunidad del sur de Alferida Porque ayuda a erradicar una planta que ha sido un problema por casi 100 años Bueno y espero que me acompañen por 100 historias más y muchos años más Y por 100 años también Claro que sí, si se puede, se puede Claro que sí, como hemos aprendido con este segmento Ariel A mí me fascina, siempre me quedo así estaciada mirándolo, aprendo mucho Y lo más bonito es que el espíritu que él originalmente tiene de la conservación Se tiene que ver triplicado, cuadruplicado Pues fíjate que he aprendido mucho, he conocido a personas muy interesantes Lugares muy interesantes Muchísimas gracias a todas las escuelas, todos los centros que nos han apoyado Y ahí seguiremos conociendo a nuestro hábitat Claro que sí Claro que sí